Bueno, buenos días. Primero disculpen un poquito la voz, que la tengo un poquito apagada, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para empezar esto. Yo les voy a hablar acerca de la logística refrigerada a nivel interno, cómo hacemos desde campo hasta la exportación. Luego va a venir Álvaro, que les va a hablar cómo hacen ellos desde que reciben la mercadería en Estados Unidos en este caso, y la comercialización final en Miami, en Los Ángeles, en los demás puertos de destino. Bueno, para empezar, hay que dejar claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una buena logística refrigerada? El objetivo es llegar al consumidor final con un producto que conserve todos sus nutrientes, que sea inocuo, que llegue muy fresco en el momento y en el lugar correcto. Eso implica la logística refrigerada, que llegue un producto muy saludable, que no te haga daño, que esté limpio, que no te enferme, que llegue el día que querías que llegara en el lugar a donde querías ir a comprarlo. Así de importante es que llegue manteniendo todas sus propiedades. Entonces, empecemos a ver la oferta exportable de Perú. Rápidamente vamos a pasar. Estos son mapas del Perú, en donde están los lugares principales, en donde se producen estos vegetales, que luego nosotros exportamos al mundo. En el cuadro inferior, donde ven los chequesitos rojos, es la oferta por meses que tiene Perú para exportar al mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que tiene muchos microclimas, que lo hace tan especial que podemos procesar, proveer al mercado mundial de productos cuando en otras zonas del mundo los otros países dejan de hacerlo. Eso significa que se genera una ventana comercial, que bien puede ser aprovechada con nosotros, logrando un producto en excelente calidad y tomando buenas oportunidades de negocio. Esto es que al haber una ventana comercial, el precio es bastante atractivo y justamente nosotros producimos en esas ventanas comerciales. El espárrago es un caso muy particular. Anteriormente producíamos únicamente en la segunda mitad del año. La primera mitad del año prácticamente no había producto, pero los últimos años se ha visto que todo el año ya hay una producción con una mayor intensidad de producción en la última mitad del año, pero en realidad estamos en capacidad de procesar todo el año. Las principales zonas de producción de espárrago son la costa peruana, la libertad, Ancachilima, Ica. La mayoría de las agroexportadoras están en esas zonas. La uva es otro producto que también merece mucha atención. Principalmente se exporta vía marítima. Estos son los meses en los que normalmente exportamos nosotros uva. Al igual que los espárragos, la mayoría o prácticamente todo se produce en la costa peruana. Entonces, vamos en este caso desde Piura, incluso hasta Arequipa. Otro producto es la palta, otro producto que está exportándose muchísimo. También esto se exporta mucho vía marítima. La palta sí, hay partes que crecen en la sierra, pero la mayoría siempre estamos por la costa. Las ventanas de exportación es la que ustedes pueden ver en el cuadrito inferior derecho. Otro producto también es el mango. El mango sí merece una atención especial, porque el mango ha venido siendo un producto que se ha exportado vía marítima muchos años. Hemos ido creciendo en volumen vía marítima, pero últimamente se está descubriendo, se está redescubriendo el mango y se está exportando ya no solamente vía marítima, sino vía aérea. Ahora, ¿por qué la diferencia? No solamente aquí vamos al tema de flete, precios, sino también vamos a cuánto nos van a pagar cuando lleguemos con un producto prácticamente listo para comer versus uno que va a madurar en el camino, en un viaje marítimo que puede durar una travesía de 15, 20 días o tal vez más, dependiendo a dónde lo mandes. Entonces, es ese retorno sobre la inversión que hacemos, que está haciendo que los productores poco a poco estén migrando al envío de tipo aéreo. Para el caso del mango, de igual forma también tenemos en prácticamente toda la costa, sobre todo la costa norte, en el trópico. Nosotros prácticamente competimos con Ecuador, con la exportación de mangos. Ecuador termina, nosotros empezamos. Entonces, ahí es donde aprovechamos muchísimo el buen precio del mango. Otro producto que también está saliendo ya de a poquitos, he visto pocos embarques aéreos, más también marítimos, es el limón. El limón sí se produce o lo producimos básicamente en la parte norte del país. La naranja, los cítricos. Los cítricos, realmente, bueno, ProCitrus está haciendo un excelente trabajo al promover la exportación de estas frutas. Exportamos, bueno, clementinas, atzumas, naranjas y cítricos en general. Entonces, hay todo un trabajo de por medio para lograr levantar ciertas inspecciones o facilitar ciertas inspecciones que logren que en destino nuestro producto llegue a un precio competitivo. Como verán, en todos estos productos que hemos visto, están en la costa, en el caso de la naranja y la palta, en la sierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para lograr una buena logística refrigerada a nivel interno? Bueno, primero, tener buena infraestructura vial. Si no tenemos buenas carreteras, si no tenemos unas pistas, unos peajes rápidos, si no tenemos toda una serie de mecanismos alrededor del transporte, este producto, a medida que pasa el tiempo, va a sufrir mayor manipulación, mayor impacto, se va a golpear y va a llegar ya no en el estado tan fresco como cuando lo cosechamos. Si hablamos del espárrago, por ejemplo, el espárrago puede cosecharse, puede haber cosechado de repente en la mañana, en la tarde ya está en la planta, se está procesando, a medianoche está llegando al terminal aéreo y mañana se estará exportando antes de mediodía. Así de rápido puede ser. Y en unas seis, siete horas, dependiendo si pasa fumigación o no, estaría ya prácticamente en un centro de distribución en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esa es la velocidad a la que se trabaja con ese tipo de alimentos. He ahí que, por ejemplo, una huelga en el sur o una huelga en el norte, afecta muchísimo las exportaciones. O sea, una parada de las carreteras es crítico para todo esto. Finalmente se amontona el producto, no llega a salir, los aviones se tienen que ir vacíos y si los aviones se van vacíos hay un falso flete. Y cuando hay mucho producto, luego no hay suficiente oferta de bodega. ¿Dónde embarcamos ese producto? Entonces, se queda más tiempo en el terminal, causando, ocasionando sobrecostos a los exportadores, que es justamente lo que no queremos. Bueno, para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, principalmente vamos a hacer estas cosas, ¿no? Con respecto al producto, hay que quitarle rápidamente el calor de campo. Es muy importante que el producto, ni bien ha sido cosechado, se enfríe lo más rápido posible. Como la cosecha es en campo, a una temperatura en Ica, por ejemplo, no sé, veintitantos grados, hacer esto inmediatamente es complicado. Sin embargo, las plantas han desarrollado una especie de iglús, unas casitas muy simpáticas, ya sea con madera o con carbón incluso, donde almacenan temporalmente hasta copiar un volumen grande, colocarlo en un camión y llevárselo a su planta. ¿Por qué tanto esfuerzo en reducir el calor de campo? Porque esto va a hacer que el tiempo de vida del producto se alargue o por lo menos no se acorte. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Controlar la formación y desarrollo de patógenos, controlar la pérdida de humedad, eso es muy importante, y asegurar la cadena de frío. Todos estos factores son en pro de que el producto que uno ha cosechado llegue en el menor tiempo posible a destino, se exporte rápidamente y se exporte bien, que llegue con una buena temperatura, una buena calidad, un buen peso, porque el hecho de perder humedad significa que el producto se marchita y si se marchita, uno no compra en un retail un producto, una lechuga marchita, uno va a comprarlo más fresco. Entonces, a medida que pierde humedad, además de perder peso, o sea, me van a pagar menos por cada kilo que envío, la fruta o la verdura se va a marchitar, o sea, no me lo van a comprar, entonces ya ni siquiera me la van a pagar o porque se va a marchitar más pronto. Entonces, todos esos factores son muy importantes a considerar cuando hablamos de manejo de perecederos. Ahora, todo esto de aquí ocurre porque justamente el producto ha sido cosechado. El hecho de ser cosechado significa haberse, se ha separado la fruta, el fruto o el tallo o lo que fuera de la planta o la hortaliza. Entonces, cuando es como un bebé, lo separas de la mamá, le quitas el cordón umbilical. El bebé, ¿qué hace? Llora, llora, llora. Sucede exactamente lo mismo con los frutos. Se desatan una serie de procesos bioquímicos y se aceleran. ¿Por qué? Porque la fruta ha dejado de recibir los nutrientes de manera natural de la planta. Entonces, todos sus procesos bioquímicos se aceleran y parte de sus procesos bioquímicos es generar más azúcares, o sea, madurar, generar gases, etileno, respirar, pierden agua. Una serie de cosas que, ¿cómo lo podríamos controlar? Justamente con esto. Hay que controlar que no hayan patógenos cerca, o sea, que sean ambientes inocuos en las salas de procesamiento. Hay que controlar la pérdida de humedad. Hay que ver si de repente en Lima la humedad que tenemos es muy alta, pero tal vez en otras zonas del país es más baja. Entonces, de repente colocar humidificadores. Hay que asegurar la cadena de frío desde un primer momento. He ahí la importancia de todos estos cuidados que debemos tener con el producto. Bueno, ¿quiénes estamos llamados a tener el cuidado con el producto? En general, todos. Desde el que cosecha, desde el que siembra, desde el que compra la semilla, hasta los grandes retailers o los minoristas que expenden el producto en las góndolas finales al consumidor final. ¿Por qué? Porque de nada me sirve hacer un excelente trabajo desde planta, desde campo incluso, si al final de repente el transportista no está inmerso en esta filosofía de cadena de frío y termina, bueno, apagando el equipo de refrigeración. Llega al almacén, antes de llegar una hora antes, lo prende a full, lo enfría todo el producto y lo deja en el almacén y lo recibimos a una temperatura adecuada. Esparragos que llegan a tres grados. Pero lo que nosotros no vimos es que ese producto, al salir de planta a tres grados o dos quizás, llegó una hora después, apagaron el equipo de refrigeración por ahorrarse unos soles en el petróleo y llega al almacén frío nuevamente porque lo prendieron una hora antes. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Se perdió la cadena de frío y ese impacto en ese momento no lo vamos a ver, pero sí lo va a ver el exportador cuando ese producto llega a destino y le castigan el precio porque definitivamente no va a llegar bien. Entonces, esas son las grandes pérdidas económicas que se traducen de malas prácticas operacionales. Por eso es muy importante que todos los que estamos aquí presentes tengamos en cuenta la importancia de manejar una buena cadena de frío. Y esto no es sólo para el exportador, no es sólo para el transportista, no es para el operario, es absolutamente para todos los que estamos aquí. Me refiero a aerolíneas, agentes de carga, operadores logísticos, almacenes y absolutamente todos los que tengan que ver en la cadena de exportación. Aquí un poco vemos todos los actores que están en esta operación de exportación. Bueno, los procesos en las cámaras de refrigeración, aquí hay algunos organismos, CENASA y muchos otros también, CENASA es transporte terrestre refrigerado, que es lo que les mencionaba hace un momento. El almacén previo embarque, el almacén tiene que disponer de una zona de inspección para CENASA, para aduanas. Ustedes saben que a veces si eres un exportador nuevo, la primera vez aduanas definitivamente te va a poner canal rojo. O sea, va a tener que ir al terminal, abrir tu carga y comprobar que lo que dices ser tu producto es realmente. Entonces, para eso tiene que haber un ambiente también destinado para que ellos puedan hacer su trabajo. Además, hay una serie de inspecciones de seguridad que también se tienen que llevar a cabo con la carga. Como cuáles, por ejemplo, las exigidas por la TSA y la DGAC. La TSA es el organismo de seguridad en Estados Unidos y la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil de acá de Perú. Ellos piden la inspección de rayos X o en el caso del IONSCAN, que es un detector de trazas. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente Perú todavía es visto como un país no solamente exportador de café, de espárragos y de muchas cosas, sino también exportamos droga. Y esas son medidas de seguridad que los otros países tienen para asegurarse de que nosotros, o de aquí, no exportemos nada que no sea lo que dice contener nuestras dudas de explotación, o sea, productos perecederos. El transporte internacional, igual hay muchos controles ahí, ya sea avión, barco, camión o multimodal. El multimodal es algo que, bueno, por barco en un cierto lugar y de repente de ahí agarra una conexión avión. Esto generalmente lo usan cuando van a destinos bastante lejanos. Ahora, los dos últimos años se están probando nuevos destinos con perecederos. Realmente hay muchas escalas en el medio, pero se está logrando llegar a Australia, a Johannesburgo, a China incluso, a Singapur. Bueno, finalmente el almacén de distribución en destino, que también debe ser refrigerado, y el transporte a destino final, que también debe ser refrigerado. A ver, empecemos. ¿Por qué controlar la temperatura? Lo que les mencionaba al inicio. Los alimentos van a respirar, los alimentos pierden agua, los alimentos desarrollan microorganismos, producen etileno, pueden sufrir daño mecánico, podrían sufrir daño por frío. Y en general, todas estas variables van a cortar el tiempo de vida de los perecederos. Y justamente lo que nosotros como exportadores que queremos es lograr que nuestro producto se expenda por más tiempo. Si va a estar en góndola más tiempo, la probabilidad de que lo compren es mayor. Entonces, si queremos que esté expuesto más tiempo, quiere decir que debemos cuidar todas estas variables para que su tiempo de vida no se acorte. Todas ellas son súper importantes. Las vamos a pasar rápidamente. Bueno, en la respiración, acá lo que me interesa que vean aquí es que no todos los alimentos respiran a la misma velocidad. Hay alimentos que tienen una tasa de respiración muy baja, otras moderada, otras alta y otras muy alta. ¿Eso qué significa? Que en realidad no deberíamos almacenarlos juntos. Si tenemos productos o alimentos que respiran más que otros, van a hacer que el que respira menos madure más rápido. Entonces, hay que tener una buena política de gestión del almacén para poder diferenciar los productos y almacenarlos solamente entre los que son compatibles entre sí. La pérdida de agua es otro criterio muy importante. La pérdida de agua, comercialmente hablando, es en qué momento el producto pierde un porcentaje de peso que lo hace literalmente invendible. O sea, en qué momento uno va a la góndola del supermercado, vemos, no sé, se me ocurre una lechuga, un tomate y lo vemos arrugado y decimos, no me voy a llevar esto a casa. Simplemente lo dejamos. Esa es la pérdida de peso, ese es el marchitamiento y eso se da por la pérdida de agua. Y para eso justamente existen los humidificadores, los controladores. Todo esto se puede monitorear. Todo esto es una gestión desde campo hasta planta, hasta la góndola final. La aparición de microorganismos. Esto es muy importante. Los microorganismos no aparecen de la nada. Los microorganismos definitivamente van a aparecer cuando el producto tenga cierta predisposición o los ambientes o las herramientas o los utensilios con los que hayan sido tocados. No sé, se me ocurre la típica imagen del mercado, de la esquina de nuestras casas. La señora que vende pollo tiene su tabla de madera con su cuchillo, con toda la sangre y la esponja. Y con esa esponja vuelve a limpiar otro pollo limpio supuestamente y lo sigue lavando. Eso se llama contaminación cruzada. El pollo estaba limpio, pero el cuchillo ya no, la tabla tampoco y mucho menos la esponja está llena de sangre. Entonces, al final hay una contaminación cruzada y más allá de que el alimento haya estado limpio, el pollo haya estado limpio, los utensilios que utilicé no están limpios. Entonces, eso hace que el producto finalmente se contamine y cuando se contamina vienen los daños. Generalmente los primeros en colonizar un alimento son los hongos. Luego vienen las bacterias, pero hay que tener en cuenta que hay muchas intoxicaciones, infecciones y toxinfecciones de origen alimentario y esto es muy grave. Por eso justamente es súper importante poder trazar nuestros productos. ¿Qué sucede si encuentran en un supermercado en Inglaterra? Se me ocurre en donde se intoxican por una lechuga peruana, por poner un ejemplo. Esa lechuga peruana hay que saber de qué lote salió, de qué productor, de qué fondo, de qué campo, de absolutamente todo para poder monitorear y llevar el control hasta el final y poder aislar ese lote e incluso no necesariamente devolver, quizás quemar lo que ya se mandó de ese mismo lote y avisar y quitar de las góndolas, porque eso puede producir una infección o algo a nivel masivo. Una infección, una intoxicación es algo que, imagínense, un turno de trabajo de una de las empresas donde trabajan. La sopa la dejaron al medio ambiente, se enfrió, no la calentaron bien, se la volvieron a tomar en pleno verano y todo el turno de trabajo, todos los cosechadores, todos los obreros, mal del estómago, se plantó un turno. Eso sucede cuando no manipulamos bien los alimentos y cuando justamente dejamos que los microorganismos entren en ellos y se desarrollen. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es el etileno. El etileno es una hormona, es un gas que lo que va a hacer es que los alimentos que estén en contacto con el etileno y sean sensibles a este, van a empezar a acelerar su proceso de maduración. Entonces, justamente lo que nosotros no queremos es que el producto madure rápido. Ahora, a menos que mandemos un producto en estado medio verde y querramos que madure pronto, entonces sí vamos a poner en el contenedor marítimo quizás un absorvedor de etileno, pero una taza, una atmósfera controlada especial como para que el producto llegue madurado en su punto en el momento en que nosotros lo queremos. Pero de lo contrario, siempre es bueno manejar estos alimentos, este tipo de frutas, verduras, entre frutas y verduras que sean homogéneas entre sí. Los que producen mucho etileno, entre ellos con absorvedores de etileno. Los que no producen mucho, solamente entre ellos y de repente no es necesario colocar absorvedores de etileno. Pero nunca mezclarlos. La buena práctica de almacenamiento en frutas y verduras es precisamente eso, no combinarlos, no mezclarlos. El daño mecánico es otro de los daños que principalmente va a ocasionar que empiece el daño microbiológico. ¿Por qué se da el daño mecánico? Por comprensión, por impacto y por vibración. En otras palabras, un bache en el camión. La java raspó la fruta. Las papayas, los melones, son frutas más delicadas, de cáscara delicada, se transportan solo en cajones, más no con mallas que los protejan entre sí. No tienen empaques individuales. Entonces, todas esas fricciones lo que hacen es pelar la cáscara de la fruta o hacer heridas en el fruto o en la verdura. Entonces, por cada una de estas heridas empieza la contaminación, empiezan a llegar los microorganismos, empiezan a desarrollarse los hongos y se empieza a malograr. Entonces, al final tenemos mermas. Todo esto puede parecer, wow, demasiado cuidado para los productos, pero no es así porque todo esto al final significa mermas y se traducen luego en pérdidas económicas y eso realmente sí es importante para nosotros. Nadie exporta para perder. El daño por frío es otra observación. El daño por frío, ¿por qué ocurre? Bueno, todos los alimentos tienen una temperatura, un rango de almacenamiento idóneo, pero por debajo de cierta temperatura se queman, el quemado por frío. Ese quemado por frío, el típico ejemplo es las manzanas heladas en la sierra. Yo creo que todos alguna vez hemos comido una manzana helada, ¿no? Esa manzana las delicia, me acuerdo mucho en la sierra que se caían y uno se las comía, muy ricas, pero el problema es que esa manzana helada que cayó ese día del árbol, estaba helada, me la comí, no pasó nada, no me va a hacer daño efectivamente, pero exportan esa manzana helada. Van a ver que no llega, no llega porque toda la parte que está dañada por frío, que es la parte que se pone como transparente, se marchita. Entonces, todo eso ocurre en el alimento. Si nosotros no detectamos el daño por frío a tiempo en el terminal y ese producto se exporta, ese producto va a tener un tiempo de vida acortado prácticamente a la mitad, porque eso ya no se va a poder vender, no se va a poder expander en góndola. Ese producto es literalmente merma. ¿Y por qué se da? Por un mal manejo en planta, de repente, quizás el agua del hidrocular estuvo demasiado, a temperatura muy, muy baja, o quizás porque el ejemplo del camión, sale de planta, apaga el equipo de refrigeración y una hora antes de llegar al aeropuerto o al puerto, lo prende a toda su potencia. Lo prende full, 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 lo congele el producto y luego lo deja de nuevo en dos grados, sete el equipo en dos. Entonces, ingresa el producto al almacén, nosotros lo vamos a recibir en dos, pero lo que vamos a ver es que el producto tiene unas manchas de quemado, de espárrago quemado, por ejemplo. Entonces, ese producto lo tenemos que retirar. Se tiene que retirar, reclasificar, hay toda una modificación de números de bultos, trámites aduaneros que hacer, esperas, y si el vuelo estaba en hora esperando para llevarse esa carga, esa carga simplemente no va a volar, a menos que el exportador, por costo-beneficio, decida igual mandarlo, pero igual toda esa carga, al final, o parte de ella, va a ser una merma. Entonces, es muy importante controlar el daño por frío. El daño por frío, bueno, acá hay dos ejemplos típicos, ¿no? Las temperaturas de almacenamiento idóneas de cada producto son diferentes. Acá, para que lo puedan visualizar así, tal cual, en la temperatura, por ejemplo, el pepino, a 13 grados el pepino está bien, o sea, va a soportar bien esa temperatura, pero a una temperatura más baja, como que ya no es el ideal, mientras que en caso del brócoli, sí, a una temperatura más baja, al contrario, tiene un tiempo de vida útil mayor, vamos aumentando la temperatura y ya no es lo ideal. ¿Eso qué significa? Que no podría almacenar brócolis y pepinos en un mismo ambiente o empacarlos juntos como para exportarlos, porque no son homogéneos, no pueden estar dentro del mismo lugar físicamente. Bueno, acá hay varias frutas y verduras que son sensibles al daño por frío. Acá hay varias que nosotros exportamos, bueno, exportamos espárragos, exportamos paltas, los mismos mangos. En este cuadro, este cuadro es bien importante y quisiera que lo vean bien, vamos a entenderlo. Acá se explica el por qué tenemos que mantener la cadena de frío, además de todo lo que ya les he hablado anteriormente. Esas son las prácticas que a veces tenemos con el frío. En la primera parte, en el primer cuadrito, se ve que hay una línea a 0.6, no sé si lo logran ver, solo hay dos puntos, 0.5 y 20 grados es temperatura y el eje X es tiempo. A 0.5 grados almacenado en el tiempo, vamos a tener una pérdida de peso a las 72 horas, que es el tiempo total que tenemos en el eje X. A las 72 horas vamos a tener una pérdida de peso de 1.9% y un marchitamiento, que ya les expliqué qué es, de 10%. ¿Eso qué significa? Que aún estando este producto, es el caso de cerezas, a 0.5 estamos ya teniendo una pérdida de peso y vamos a tener también un marchitamiento, que son mínimos, pero va a haber. ¿Qué pasa si en caso nosotros almacenamos a 0.5 las primeras 24 horas y el resto hasta las 72 subimos a 20 grados? El producto ya no va a perder 1.9% de peso, va a perder 2.7% de peso, es decir, va a perder mucho más peso y va a marchitarse en un porcentaje mayor también. Ahora, ¿qué pasa? Como el ejemplo del camión que les puse, sale frío, lo calientan, lo vuelven a enfriar, es más, lo volvieron a calentar por ahí, ahí sí la pérdida de peso es mayor, es similar, pero el marchitamiento es muchísimo mayor y ya estamos hablando del orden del 33%. Y para el caso de mantener el producto no a refrigeración, un producto que sí debería ser refrigerado, por ejemplo, las cerezas las mantenemos a 20 grados, que es prácticamente temperatura ambiente, la pérdida de peso es 4.4%, es un montón, y el marchitamiento de un 42%. Imagínense en un embarque, no sé, son unas 24 parigüelas en un contenedor, cada parigüela que pese unos 800 kilos, 4.4% de eso en dinero es un montón de dinero. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta si quieren entrar en el mundo de los perecederos o ya están inmersos en él, porque definitivamente tiene trascendencia económica. Esas son unas fotos de ejemplos de manejo de poscosecha deficientes. Ahí vemos una naranja llena de hongos, un plátano también, a ojo, de buen cubero, no puedo decir esto, está todo podrido, pero en realidad son hongos, son bacterias, todo esto empezado por ya sea daño físico, un corte, una rajadura, una raspadura, y finalmente empiezan los hongos y las bacterias. Obviamente, si yo veo esta fruta en un supermercado, jamás la compraría, es más, esto no pasa al supermercado, si llega así a destino, inmediatamente esto es merma, o sea, así no debería llegar, así no debería salir, y tenemos que unir esfuerzos para que este tipo de producto nos salga. Este es un cuadro con la información del 2012. Bueno, para empezar, nosotros en Friario trabajamos principalmente espárragos, de hecho hay una serie de frutas y verduras también, pero el espárrago representa un 90% del producto que manipulamos, entonces les quería dejar con esta idea. El espárrago, el año pasado, ¿cuánto exportamos? Exportamos 118 millones de kilos por un valor de 343 millones de dólares. Entonces, esa es la magnitud que tiene nuestra producción y nuestra exportación de espárragos. Estamos creciendo, a diferencia del año pasado que se retrajo un poquito el mercado, este año estamos creciendo, los precios son buenos, hay campos que se están sembrando, hay campos viejos, también es cierto, pero se están reemplazando, entonces realmente es importante hacer un trabajo de equipo, desde planta, desde el que busca la semilla, desde el que riega, todos, absolutamente todos, para poder lograr que estas cifras sigan subiendo y en un principio aumentar nuestra exportación. Esto de aquí es, en este cuadro, en esta imagen ustedes pueden ver lo importante, la cadena del espárrago, ¿no? Quise tomar de ejemplo el espárrago nuevamente, los puntos donde se producen, los campos, los campos espárragos son como ustedes los pueden ver en los segundos gráficos después del mapa, un camioncito que se lleva en la mercadería planta. Si ven ustedes en la imagen de planta, el espárrago es uno de los productos muy intensivos en mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que realmente da trabajo a muchísimas personas, a muchísimas familias. En Ica prácticamente el grado de desempleo ya tiende a cero, realmente es difícil incluso conseguir gente para trabajar el espárrago. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay minerías informales, a veces pagan más en la mina que para el agro, pero al final de cuentas es ese trabajo en equipo, o sea, le damos trabajo al agricultor, le damos trabajo a los operarios, a los conductores. Es una industria que genera muchísimo empleo, mueve mucho empleo en el país. Finalmente hay un transporte ya refrigerado que sale hacia el terminal, en este caso nuestro terminal frío aéreo. Esta es una foto de cómo llegan los camiones a nuestro almacén, todos ellos refrigerados, con precintos de seguridad, porque hay todo un sistema de trazabilidad, un sistema BASC que va desde planta también. La foto pequeñita de la esquina superior derecha es una foto del mismo almacén frío aéreo. Nosotros ahí, esa es la zona de almacenamiento, de recepción, perdón. Pesamos la carga, la evaluamos, vemos si tiene algún problema y cualquier cosa que haga, cuyas características sean no conformes al producto respecto a la recepción, inmediatamente avisamos tanto al operador logístico, que es el representante del exportador, o sea, su agente de carga, como al exportador. La idea es que solamente exportemos cosas que cumplen con los estándares de calidad, con la norma. Nosotros tenemos y trabajamos intensamente con la norma técnica peruana del espárrago, somos miembros activos de ella también, y justamente el interés es sacar un buen producto, que Perú se posicione como marca en espárrago. Ahora, obviamente, ya se está haciendo el trabajo con los demás productos también, el café ya lo tenemos bien ganado, el mango estamos dándole duro también, pero si nos referimos a espárrago, esta es la figura. Finalmente, pasamos ya al avión, se va el palet armado, sube el avión, esa es una foto de las bodegas del avión, y bueno, vamos realmente a todo el mundo. Perú exporta espárragos y frutas prácticamente a todo el planeta, exportamos a destinos tan lejanos como Australia, como Johannesburgo, bueno, Estados Unidos, la mayoría de nuestros volúmenes, de nuestro volumen exportado, pero enviamos incluso a Sudamérica también. Entonces, el trabajo queda en nosotros y para todos, y en realidad ellos son por quienes nosotros trabajamos tanto, el consumidor final, como les dije en un inicio, el objetivo es llegar a ellos con alimentos saludables, alimentos inocuos, alimentos frescos, nadie quiere un alimento marchito, nadie quiere un alimento que ha perdido peso, recuerden que esa pérdida de peso, esa aceleración de respiración del producto, todo eso se traduce en pérdidas económicas para nosotros, entonces al final, si queremos llegar en el momento correcto, con el producto correcto, tenemos que tener una buena trazabilidad de este campo, y para eso tenemos que estar inmersos todos nosotros. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.